Cuba Información Cuando en 2017 Barack Obama anuló la política de pies secos, pies mojados, que otorgaba el asilo automático a quienes desde Cuba llegaban por cualquier vía, legal o ilegal a Estados Unidos, el número de balseros se redujo en más del 90%. Aquel dato, silenciado por la prensa internacional, demostró que el privilegio migratorio era el estímulo principal para las salidas ilegales desde Cuba. Al llegar a la presidencia, Donald Trump no reinstauró el asilo automático, que habría sido contradictorio con su política anti-inmigración. Pero maquinó una estrategia contra Cuba mucho más maquiavélica. Cerró el consulado en La Habana y obligó a cubanas y cubanos a desplazarse a las embajadas estadounidenses en países como Colombia o México para tramitar sus peticiones de visa. Esto redujo al mínimo las solicitudes. Y el compromiso firmado con Cuba por los gobiernos anteriores de otorgar al menos 20.000 visas anuales quedó en papel. Impedir la inmigración legal y, a la vez, aplicar un paquete de más de 200 nuevas sanciones económicas a la isla buscaba un efecto combinado evidente. Generar una nueva crisis migratoria de salidas ilegales que justificaría declarar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional y presentarla como nación necesitada de rescate humanitario. El impacto brutal de la pandemia sobre un país turístico como Cuba ha hecho el resto. Y la prensa aliada de Washington lo celebra con titulares de impacto. Cada vez hay más balseros cubanos. ¿Se aproxima otra crisis como la de los 90? Dos muertos y diez desaparecidos al volcar balsa con inmigrantes cubanos. Aumenta un 80% el número de balseros cubanos que intentan alcanzar Estados Unidos. Leemos en medios que en su día no dijeron una palabra sobre la reducción de un 90% de los balseros tras el fin de la política de asilo automático. ¿Y leemos alguna referencia al bloqueo económico, a las sanciones o a la suspensión de visas por parte de Estados Unidos? Nada. A lo sumo que el gobierno cubano deplora el cierre consular o critica por ello a la Casa Blanca. La sentencia de culpabilidad está escrita de antemano. Para France 24 los balseros buscan escapar de la isla comunista. Para el nuevo Herald lo hacen de la peor crisis en tres décadas provocada por la ineficiencia de una economía de corte soviético así como del incremento de la represión. La guerra contra Cuba es implacable, cruel y en todos los frentes. En el mediático persisten en ocultar el brutal impacto económico y humano del cerco más largo contra un país que haya existido en toda la historia de la humanidad.